de Zumpan, del Honorable Cabildo de Castro Justo, Secretario de Agricultura, Caradería Busque hoy la política que encabeza usted, es de pluralidad, más allá de nuestras preferencias lo que nos une es el trabajo y el deseo de sacar adelante nuestros municipios en bien del Estado de Guerrero A los presidentes municipales, por favor, son amables, ocupan su espacio en el presidio Vamos al proveedor que se van a empezar Dejagan llegar sus peticiones Gracias